Bueno gente linda, ¿cómo andamos? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Bien? Los saludo desde la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Médicas. Fíjense, esta es una foto de mi facultad, un poco pintadito los arbolitos para que quede más linda. Mi facultad está alrededor de un bosque y es un lugar verdaderamente precioso. Los logos de nuestra facultad y nuestra universidad, Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, Argentina, y nuestra Facultad de Ciencias Médicas. Ojalá puedan conocerla algún día, es una casa de estudios maravillosa. En este momento me congrega la necesidad de contarles que voy a estar en Guayaquil, en Ecuador, nuevamente. Vuelvo a mi querido Ecuador, que tanta felicidad me dio el año pasado para mediados de año. Mediados de año estuve un poquito después. Bueno, no me acuerdo, pero fue fabuloso. Fue sinceramente fabuloso. Guayaquil celebra ahora en octubre su independencia, las fiestas o celebraciones octubrinas en Guayaquil. Fíjense el malecón. Acá tuve la suerte de estar. Si uno se para acá y habla, otro que está acá lo escucha. Tiene una acústica perfecta. Las estatuas de San Martín y Bolívar, los dos grandes libertadores de América. Altos, muy altos, no eran tan altos. Y medio, unas poses medio patita quebrada. Pero bueno, se la vi. Gente querida, en base a estas fiestas octubrinas, la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Medicina de Guayaquil, junto con la Asociación de Estudiantes de Medicina de Ecuador y el grupo FRIM, organizan unas jornadas de educación médica. No sé todavía bien qué título les vamos a poner, pero eso es educación médica. Construcción de Saberes en Medicina. Y tuvieron el honor, el honor es mío en realidad, ellos tuvieron la deferencia, yo tengo el honor de que me inviten y me nombren director de la jornada y principal orador de las mismas. Así que tuve la posibilidad de poder elegir los temas, consensuándolos con los chicos y organizar una jornada que para mí iba a ser verdaderamente fabulosa. Así que mi querida Guayaquil, voy a volver a estar con vos. Voy a estar por el parque de las iguanas. Esta vez espero poder darles manzanas, porque la vez pasada no les llevé. Esta vez me consiguen un par de manzanas para darle a las iguanas, que es fabuloso. Yo no podía creer que un árbol sea de iguanas. Es increíble. Así que bueno, si Dios quiere vamos a disfrutar un maravilloso, maravilloso evento. Les cuento un poco cómo lo organizamos, porque me parece muy interesante que se enteren. Vamos a ver temas muy variados, muy nutridos, que van a ir desde el primer hasta el último semestre. Van a competir a todos los estudiantes de medicina, y van a dejar conocimientos básicos y no tan básicos. Vamos a poder hacer verdadera integración horizontal o transversal y vertical de contenidos, de conocimientos. Vamos a usar las ciencias básicas, como la anatomía, la histología, la fisiología, y las vamos a aplicar en especialidades como cirugía, clínica, trauma, urgencia, con todos los conocimientos generales, o no con todos, pero con conocimientos generales importantes, que todo un médico tiene que conocer, independientemente de la especialidad que haga. Los temas que hemos propuesto a manera de armazón básico, vamos a ir yendo y viniendo, vamos a ver cómo se termina de cerrar, pero el eje va a ser este. Esta conferencia inicialmente era aparato digestivo, pero es extremadamente inmenso el tema. Así que no podíamos abarcar toda la morfofisiología del aparato digestivo en una o dos horas. Porque bien, hay muchos temas que están muy estratégicamente elegidos, que hacen a toda la carrera, desde los años iniciales hasta los superiores, como les dije, y que tenemos que reducir contenido, porque si no tenemos que estar un mes seguido. Para mí un placer, pero bueno, tengo mis obligaciones acá en Argentina también. Así que, uno de los temas de nuestra jornada es morfofisiología del complejo dodeno-páncreas. Hablar de hígado, vía biliar, dodeno, páncreas, patología infecciosa, patología inflamatoria, patología neoplásica, fístulas con desistos biliares, clínica, semiología, muy muy importante. Hablar algo de peritoneo, bien. Y después hay otra conferencia que es dolor en cirugía, donde vamos a desarrollar una integración de todo lo que son los principales tips anatómicos y fisiológicos del aparato digestivo de la boca al ano. Ahora se los voy a contar. Así que, una primera sería esta, morfofisiología del complejo dodeno-páncreas. Otro tema es obstrucción arterial aguda y crónica. Importantísimo tema. Una obstrucción arterial aguda que no se diagnostica, en 6, 4, 8 horas se pierde el miembro. Todo médico general tiene que estar capacitado para poder reconocer una obstrucción arterial aguda. Y la crónica. Así que vamos a ver territorios vasculares, anatomía, semiología de pulsos, clínica de las obstrucciones arteriales agudas y crónica, diagnóstico, tratamiento. Un tema muy, muy lindo que corta toda la medicina. Años básicos, años superiores. Muy interesante. Y también vamos a poner algo de patología venosa. Un tromboflevitis. Algo de ericipela, que no es venosa, pero que está asociada a la tromboflevitis. Vamos a hacerlo bien práctico, bien aplicable a la práctica médica. Bien, bien, bien útil y bien necesario. Otro tema que elegimos, en este caso lo elegimos los chicos, fue tórax. Tórax agudo, lo voy a encarar como tórax agudo. ¿Por qué? Porque es fundamental que sepamos actuar en una patología torácica aguda que se lleva a la vida del paciente en 5 o 10 minutos. Un neumotrax hipertensivo, un taponamiento cardíaco, nos quedamos sin paciente. Tenemos que saber reconocerlo y tratarlo independientemente de la especialidad que hagamos. Así que la idea es, bueno, rever la anatomía torácica con los principios fundamentales. Ver la propedéutica, la semiología de tórax y la cirugía aplicada en cuanto a lo que es tórax agudo. Tamponamiento cardíaco, trauma torácico, trax embolé, derrame pleural, manejo del tubo de tórax, cuándo, cómo, dónde, cuándo lo saco. Interesante, muy interesante en la práctica médica. Este tema, este tema que sí me parece muy bueno, es dolor en cirugía. Tema importantísimo, motivo de consulta casi primario en la guardia. Dolor desde la boca hasta el ano y ver viendo, faringe, fauces, boca, esófago, estómago, intestino, ano, todo. Principales enfermedades, principales patologías que cursan con dolor, diferentes modalidades de dolor, agudo, crónico, continuo, crónico, cólico, quise decir. De vuelta, todas las modalidades de dolor, agudo, crónico, de inicio brusco, de inicio lento, salapado, cólico, continuo, característico, incaracterístico. Las diferentes modalidades de dolor, dolor en la EPI, en la enfermedad pérdica inflamatoria, dolor en la apendicitis, dolor en la colesistitis, dolor en el ilio biliar, dolor en la pancreatitis, dolor en la esofagitis. Importante. Esta conferencia nuclea y organiza y complementa todo tubo digestivo. Así que más o menos entre la primera y la cuarta vamos a hablar de esto que querían los chicos que era tubo digestivo. Va a quedar muy linda la conferencia de dolores, una conferencia muy importante porque se ven patologías muy frecuentes, que como tema de consulta en la guardia son casi diarias y patologías no tan frecuentes pero que tenemos que conocer. Acuérdense que no se puede diagnosticar lo que no se conoce. Eso es fundamental. El quinto tema es shock, que también es un tema fundamental que tenemos que saber reconocer porque si no nos quedamos sin paciente en 5 minutos. De todos los shock que vamos a analizar es el hipovolémico en el que más nos importa porque es el más frecuente y el que más está relacionado con la clínica quirúrgica. Pero también vamos a ver los diferentes tipos de shock, no desde la cirugía pero sino desde la terapia intensiva, desde el intensivismo si se quiere. Todavía no tengo esta clase armada pero ya le vamos a ir dando forma con el transcurso del tiempo y no me cae duda que va a quedar aplicable. Como todo lo que intento hacer uno intenta generar conocimientos o transmitir o ayudarlos a que ustedes se acopien y construyan conocimientos que sean prácticos aplicables. Eso es lo que sirve. El conocimiento que sirve es el que se va a aplicar, el que vamos a usar, el que va a durar en definitiva. La sexta conferencia es manejo clínico de las quemaduras. Es un tema fundamental, importantísimo. Tuve la suerte de, yo hago cirugía plástica, ustedes saben, tuve la suerte de trabajar casi 7 años en un pabellón de cirugía plástica. Me formé en caumatología, en quemados, en cirugía reparadora. Luego hice segundos niveles en cirugía estética pero la cirugía plástica para mí, la cirugía reparadora es fundamental y quemados es una especialidad muy muy linda, muy gratificante, muy dura también. Y tuve la suerte de poder recolectar mucho material iconográfico para poder transmitir. Una cosa que digo siempre es que el quemado no elige a dónde va. El quemado se quemó y va a donde está. Y el médico que esté, aunque no haga quemado, lo tiene que saber atender. Entonces la idea de esta conferencia es que todo médico pueda recibir un quemado, hacer los primeros auxilios, recuperar el estado homeostático de este paciente y poder derivarlo. Esto salva la vida del paciente. Las primeras horas son fundamentales. Y si actuamos mal, la evolución es mala. Si actuamos bien, el paciente va a tener muchas chances de sobrevivir. Así que es una conferencia que se las recomiendo. Desde la definición de quemadura, como algo básico, hasta reconocer cuando una quemadura es A, A, B o B, o primero, segundo y tercer grado, cómo tratarlas, cómo es la evolución, cómo se rehabilitan, cómo se recuperan, qué es un gran quemado, cómo se maneja, qué es una escarectomía, qué es una escarotomía, qué es un injerto, cómo se hace, qué es una secuela, cómo se maneja. Muy, muy interesante la conferencia de quemados. Y la última, esta la dirijo siempre yo, es Transmisión de Valores en las Ciencias de la Salud. Es una conferencia que habla de eso, habla de humanismo médico, habla de solidaridad, habla de integración, habla de brindarse, habla de dar. Que en definitiva lo que hacemos nosotros es eso, la medicina hace eso, es brindarse al paciente en pos del bienestar del mismo. La medicina es una vocación de servicio, de eso no me cabe duda. Y esta conferencia habla un poco de eso. Nació, como ya les voy a contar, en Monterrey, en la Universidad de Monterrey, en la UDEM, que me invitaron para que la diese, al principio estaba un poco reticente, pero después agarré viaje y la voy dando. Yo el año pasado también la compartí en Ecuador, en la Universidad Católica, en Guayaquil, acá. Y fue muy linda experiencia. Y es una conferencia que cada vez que la doy, la voy cambiando. Es tan fluida y con tanto ayer, no, que no es la misma que se escuchó el año pasado ni la que van a escuchar el mes que viene, seguramente. ¿Por qué? Porque la vida va moviéndose y uno va sufriendo, y uno va viendo, formando, amalgamando, amoldando su espíritu y van pasando cosas que nos hacen crecer, nos hacen reflexionar. Y esta conferencia está hecha para eso. Para que ustedes puedan reflexionar, pensar, ver, saber hacia dónde van, hacia dónde quieren ir, cambiar rumbos, cambiar cabezas, hacer clics. Es verdaderamente fabulosa. Así que, como ven, estoy entusiasmadísimo con esto. Va a ser un verdadero evento científico, donde ustedes van a construir conocimiento médico. Y lo que ustedes construyen, lo que el alumno construye, dura para siempre. ¿Cómo nos inscribimos? Porque también me pidieron que les marquen este video cómo va a ser el tema de las inscripciones. El grupo Frim tiene una mesita, que no sé qué será, pero bueno, me imagino, en el pabellón Rizzo, ahí va a estar Jimmy Seldenio. ¡Ay, no! No tenía que decir Jimmy, perdón. Jim, Jim, no le gusta que le digan Jimmy. Me escribió un primer correo, se los contesté y le pongo, ¡Hola, Jimmy! ¿Cómo te va? No, no, me dice. Jimmy no, Jim. ¡Ah, mierda! Dije, cuánta susceptibilidad. Así que ustedes vayan a la mesita y pregunten por Jimmy. El que ponga la más cara de perro va a ser él. Jim, querido, hermano mío, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, así que se inscriben con Jim en la mesita del Frim. Él les va a decir los horarios, cómo es el tema de la inscripción, las fechas, todo eso. Tienen un Facebook, que es... Un Facebook no, qué boludo. Un Twitter. No es Twitter. Twitter, como dicen ustedes, Twitter. No, somos habla hispana, che. Es Twitter. Un Twitter que es arroba finug. No sé si se respetarán las mayúsculas como acá. A mí me lo pasaron así y yo cumplo en transmitir como me lo dijeron. No quiero hacer macana. Así que le escriben a finug, que debe estar Jim ahí atrás. No le digan Jimmy, por favor. Y él les va a dar toda la información, o quien esté le va a dar toda la información. Y abrieron un correo que es coscareli.guayaquil, abreviado, es decir, giq.gmail.com, donde también van a poder preguntar información e inscribirse. El correo este no lo manejo yo, no estoy ahí, no sé nada. No me escriban a este correo. Si quieren mandarme groserías y puteadas, háganlo a ese correo, porque no las voy a recibir. No, mi correo es este, leonardocoscareli.com. Pero no me escriban para la descripción porque yo no sé, no estoy al tanto de eso. Eso lo manejan los chicos. Les dejo mi correo porque si me quieren saludar, decir cosas lindas, que eso siempre suma. Y como digo, siempre que paso mi correo, no me escriban, no me manden pornografía porque ya no me entra en la computadora. Así que, bueno gente, esto pinta que va a ser una fiesta maravillosa. Así quiero que sea, voy a poner toda mi energía para que salga lindo, para que podamos disfrutar, para que podamos crecer, para dejarles huella y que me dejen huella, como pasó el año pasado. Yo el año pasado estuve en Guayaquil y mi vida no volvió a ser la misma. Y yo sé que la de muchos de ellos tampoco volvió a ser la misma. Y de eso se trata hacer docencia, de pasar por la vida de la gente dejando huella. Hay una frase de Howard Hendricks que dice, la educación que hace mella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y eso fue lo que yo elegí para mi carrera docente. Bueno gente, no nos entretengo más. Se hizo muy largo esto. Estaba con muchas pilas para grabar este video. Así que me despido con la hermosa bandera de Guayaquil, de Ecuador, perdón, que me regalaron la vez pasada. Hasta pronto. Fíjense, está bronceadito. Los chicos me invitaban a la playa, me llevaron a la playa, la pasamos muy muy lindo. Casi perdemos a uno. Que se nos ahogó, no se nos ahogó de pedo, un borracho por ahí que quedó. Y habían tomado mucho, chicos. Yo obviamente que no. No fue en montañita, así que no habíamos fumado nada raro. No, no, fue por ahí cerca. La pasamos fabuloso. Y no me cae duda que esta vez la vamos a pasar mil veces igual que la anterior. Y espero reencontrarme con los chicos de la vez pasada. Y conocer gente nueva y poder este abrazo que hoy les mando virtual hacerlo real y sacarnos muchas fotos y disfrutar. Seguramente harán alguna fiesta y poder ir y disfrutar y pasarla súper, súper, súper bien. Y crecer en el conocimiento. Siempre hay que crecer. En todo sentido. En el conocimiento, en lo espiritual, en lo social, en lo solidario. Uh. Y tratar de ser mejores. Bueno gente, no nos entretengo más. Les mando un beso muy grande. Espero que se haya entendido la dicción porque hace mucho que no he grabado un video. Estaba medio remolón. Trabaja flojo, trabaja. Diría la tigresa. Este. Y como dice mi querido Delfín. Delfín hasta el fin. Dios mío, no puede ser verdad. Cuando yo fui a Nueva York. Fui a encontrarme con mi amorcito. Delfín mi ídolo. Delfín y Wendy. Ídolos totales. Y la tigresa. Gente, un abrazo grande y no jodo más. Chau. Y la tigresa. Porco. Chau. ¡Suscríbete!